Hola, me llamo Ana, en marzo del 2019 fui diagnosticada de cáncer de mama y actualmente pues estoy con un tratamiento hormonal y continúo con revisiones semestrales. Yo también me llamo Ana y también he sido diagnosticada de cáncer de mama y actualmente todavía estoy recibiendo tratamiento y yo creo que hay algo que nos une, que es nuestro tipo de cáncer, el ER2 y que somos herederas del cambio. En febrero del 2019 yo estoy en la ducha, pues como imagino que ha pasado en muchas ocasiones, y noto una masa en el seno derecho que algo me hace a mí desconfiar de que aquello no estaba allí. Entonces yo hacía revisiones anuales, no me saltaba ninguna, estaba siempre pendiente de cualquier cosa que apareciera que no fuera normal. Yo ya desde el momento que me llamó el médico ya sabía perfectamente cuál era el resultado, lo único pues que bueno, que había que averiguar al final qué tipo era, en qué estado se encontraba y cuáles eran las posibilidades de tratamiento. ¿Cómo fue el momento de enterarte que era eso? Lo peor para mí fueron esos días, esa incertidumbre, ese miedo, ese la palabra cáncer, pues bueno, una vez que te dicen que tienes cáncer de pecho, pues te entran miles de dudas. Yo salí de allí, llamé a mi marido, le dije vente para acá que me dicen ahora que si otro carcinoma, que si no, o sea, me dio vueltas todo. Porque son los momentos más complicados, el comienzo, el primer, la primera quimio, el primer tratamiento. Yo bajé a la consulta, me invitaron también súper rápido. Llegas, llega tu turno, entras, entras en un despacho que está todo lleno de caras felices por todos sitios y bueno, ahí te encuentras con una doctora, con nuestra oncóloga Lucía, saca un papel, un bol y te dice, vamos a ver, te voy a contar qué es lo que vamos a hacer. Yo le agradezco mogollón a Lucía porque para mí es un ángel de mujer. Ella me dijo, mira, tengo dos noticias, una buena y una menos buena. Dice, la menos buena es que efectivamente tienes cáncer. Dice, pero la buena es que el tipo tuyo, el ER2, que yo dije. ¿Qué es eso? Dice, pues el ER2 hoy en día es un cáncer que tiene un tratamiento diana, que hace 15 años era experimental, que la verdad es que la oncóloga me tranquilizó muchísimo, porque además lo único que quieres escuchar cuando te dan un diagnóstico de este tipo es que tiene tratamiento. Te dicen que es cáncer de mamá, pero hay muchos subtipos y cada subtipo conlleva un tratamiento diferente. Yo creo que hay un montón de variantes que las vas averiguando un poco en ese sentido según vas avanzando. Yo lo del tratamiento diana no lo sabía. Cuando te dicen cáncer de pecho, tú te crees que todos los cánceres de pecho son iguales y es que no hay uno igual. Cuando estuve hablando con ella, le dije, bueno, ¿y qué hago? Y me dijo, vida normal. Los tratamientos hoy en día no tienen nada que ver con los de hace años y tú vete probándote, pero yo creo que vas a poder hacer vida prácticamente normal y efectivamente yo he seguido trabajando. Yo en mi caso también he continuado trabajando desde el primer momento. La verdad es que los avances que ha habido en nuestro tipo de cáncer, el ER2, son impresionantes, pues han avanzado tanto que te permiten prácticamente llevar una vida normal. Ya no hay que estar seis horas en el hospital y te da tiempo a seguir con tu vida sin ningún problema. Yo fui diagnosticada en el mes de marzo. En mayo era el cumpleaños de mi pequeñaja y yo me metí en un parque de bolas con 25 mamás y papás, con mi peluquita puesta y allí no pasaba absolutamente nada. Porque yo lo que no he querido es parar mi vida. Porque además lo que yo quería transmitirle a mis hijas, a mis padres, porque para ellos también y a mi marido, es normalidad. Cuanto más lo normalices tú, más lo normalizan ellos. Hay unos tratamientos muy novedosos, que están muy avanzados y que funcionan muy bien. Pues fíjate de tu año al mío, el avance que ha habido. Es que yo creo que esto avanza continuamente. Pues eso es lo bueno. ¿Tú crees que somos herederas del cambio? ¿Qué opinas? Pues yo creo que sí, que en el sentido de que nosotras somos herederas de unos tratamientos nuevos, de unos tratamientos que duran poco tiempo, que es importante para poder continuar con nuestras vidas. Yo me siento heredera del cambio. De otras mujeres como nosotras, que hace 15 años estaban pasando por lo mismo que nosotras ahora. Fueron muy fuertes, tuvieron estos tratamientos, en los que se está investigando, y toda la investigación y el avance que se hizo desde hace 15 años, nosotros lo hemos heredado. En este caso también tengo dos niñas pequeñas, que si en algún momento les toca hacerse con una situación parecida a la de su mamá, pues sé que también van a ser herederas de los nuevos avances y que, claro, van a acceder a tratamientos que hace 15 años no estaban. Y espero que con mi hija, dentro de 15 años, si le toca, con una simple pastilla, ella esté bien y no tenga que pasar por lo que hemos pasado nosotras. Ojalá, ojalá que sea así.